¡Empieza Pancho! ¡Sí, loco! ¡Manos al aire! ¡Ya! ¡Vale, no! ¡Un ruido fuerte! ¡Un ruido fuerte! ¡Freestyle, freestyles! Esto es un freestyle, primo ya no va de guay Tengo puro dague guy pa' freestyle en la half pile Ya ves que tengo niños puro fansite Otros comen sushi porque no saben lo que es un freestyle Con vena, viene para darte la condena Estilo de verdad, niña, toque siempre en ajena Un rap real puede ser incomparable Pero a una familia incomparable eso nadie lo frena Ya sabes que tengo chico puro rap de crema Pa' darte con el estilo que siempre te envenena Yo tengo rap, nena, y paso de tus nenas A mí tu pandilla de toyacos me enajena Ya sabes que tengo chico puro estilo Yo vengo para dejar todo lo bien que el vinilo Ya sabes que tengo cuando vengo con los míos Ni un rapero bueno hoy va a ser mi desafío Que quede claro que no disparo Que tengo estilo raro con el cual te acaparo Yo tengo estilo y freestyleo pa' sonarte caro Por eso no quiero nada y si lo tengo claro Me la suda la pregold y su mierda Pancho vino de verdad pa' darte pura jerga Otros como yo quieren de mi mierda Pero tontos como Pocoyoncer a la izquierda ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Fuente ruido pa' Pancho, coño! ¡Está ya pa' lo más! Dice Poyico Mirad todos al Poyico Miradlo todos Cuando quieras Mendy ¡Dale, dale! ¡Mendiki! ¡Vale Ander! ¡Mendiki! ¡Mendiriki! ¡Ah, quiere Kiki! ¡Quiere Kiki! ¡Bombo y Kaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese es el ruido pa' mi hombre, ¿no? ¡Bombo y Kaja! ¡Pero por qué coño nos gritáis, colega! ¡Mira, mira! Después de esta ronda me voy para mi casa A buscar la amenaza Errón con cola Errón Por eso por mi boca cuela Entonces Bajaré con las bambas apretadas Por si vienen esos mierdas Que me siguen hasta casa Policía Nacional AKA YPP Mentalidad irracional Los tendríamos que parar En vez de plantarnos aquí Por escuchar dos hombres batallar En la calle no os vi Estos fines de semana La mitad sois palancanas La verdad hay que cambiar La mentalidad del rap Para hacerlo un poco mejor Porque si seguimos así con esta mierda Nosotros oremos que pierda el rumbo Por eso yo te tumbo Yo no sueno profundo Simplemente yo le causo un holocausto Cuando el ritmo Yo no entro en el ritmo Simplemente salgo de parranda con los míos Esos son los niños de la calle CLP Con P.A.C.T. Con Basto y PHC Aquí está Nodo Mejor mírale Que si no viene su padre Y te atraca, ven También está Raúl Y la antigua PHC Desde ocho años Patinando en las calles Y que me vengan de hablar en Que me vengan de hablar en calle A mí no me valen Tiempo, fuerte ruido para Mendi Ruido, ruido, chavales Mendiqui Riqui Continúas tú, Mendiqui Lo sé, lo sé ¿Qué pasa? ¿Quién tiene alcohol? Seguratas Curraronlo, ¿no? Unas cervezas El de Controls Hace loco Ese Ander ahí Bueno en los ritmos Estos ritmos se crean No como el Ander a Red Bull Llevan ocho años repitiendo discos Repitiendo los mismos logaritmos Repitiendo Y siempre sin cinismo Va a pasar este chaval Yo no quiero ir a World Battle Ni una pre-regional Yo estoy pintando trenes Y persienas con mis chavales Para que el Ander siga con estos No con estos niños con fanales Conecto versos Entonces me meto MC de mierda No puedes con este que está todo completo Y no me refiero por Pancho Porque me hago un freestyle Y no estoy en la freestyle league Pero me quedo más ancho que largo Yo no soy kerto Pero igualmente mis Con mis rimas fardo Yo no quiero el fardo Simplemente un largo retardo Yo soy un vago de mierda Pero si me pongo a escribir Entonces puedo mandar a la puta quiebra A estos mierdas de MCs No han preteenado de pequeños Yo tengo heridas Que te muestran Lo que he hecho hoy Con ingenio Son trucos 720 Yo lo muestro MCs de mierda Son de bajo presupuesto Tienen por 200 de caché Y no re-apean Yo lo hago porque Quiero y me sale de los cojones Yo no hago freestyle Pero están en lista Y si a mí me tocan los balones Y eso que no soy Leo Messi Soy un Leon Mendy Soy como un Dandy de letras Tú, dame una copa de brandy Que entonces las chicas vienen detrás Les digo que tal Y ellos me dicen Pues te muestras ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido para mí! ¡Ruido! Último minuto ¡A el Pancho! ¡A mi colega, el Pancho! ¡Pancho! Dale fuerte ¡Po, po, po, po! ¡Pum, pum! ¡Sepa, chiqui! ¡Vale, loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estamos o no estamos? ¡Chichinete! ¡Me siento solo! Oye, oye, ya sabes qué Cuando vengo con el rap apesto Vengo dando duro Y sudándola del resto Desde un punto en esto Pienso que no cambio Una batalla de mierda Ni a un colega por un puesto Ya sabes lo que tengo Y lo llevo puesto Estilo de verdad en la mierda El que me merezco Ya sabes que tengo Y creo que solo crezco Cuando vengo con los míos Creo que soy ritmo opuesto Ay, chico Lo llevan las penas Viene de verdad El estilo que nunca hay enajena Tiene estilo bueno Y viene a beber con colegas Porque esto es lo que hay A mí el freestyle no me la pega Loco Así es como suena Tiene estilo bueno Para darte pura crema Viene con mensaje Pa' pegarte un viaje Porque creo que ya tengo rap Pa' toda la semana Mi pana Puro hop-hop Con Montana Ya sabes que tengo Desde la selva africana Puro hip-hop puro Pa' que crezca Suena duro Y que a mí No me la juegan con el cana Yo no soy camello Pero paso buena droga Y la escucha A toda la gente Que quiere ver como mola Ya sabes que tengo Loco Sígueme en la rola Siento en el beat Solo juro que Pancho controla ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Os veo que lo están volando, Peñita De verdad, eh Esto Me llena el corazoncito Que tengo de raperito Guerrerito Muchas gracias a todos Por haber asistido Mis compañeros ahora Se van a poner Ya sabes lo que toque Uno a cada uno Al lado de Chiniqui Y vamos El Piratiqui Está allá ¿Lo sabe ya o no? Jurado Tres, dos, uno Se la lleva Pancho Fuerte ruido para Mendy Hermanito, eh